Música Vamos con un pequeño juego de música Vamos a hacer una canción en la que vamos a intentar integrar diferentes aspectos musicales y mezclándolos con aspectos psicomotrices Es muy fácil, es una cancioncita que dice Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a... En este momento paramos la melodía y con ayuda de unos pictos que yo he sacado los he sacado Arasac os dejo aquí el enlace como siempre para que podáis entrar en Arasac y los descargáis y los he puesto en grande pues tenemos diferentes acciones en este caso tenemos esta es saltar bailar dar vueltas ¿vale? y rectar ¿vale? pues consiste en hacer una melodía a lo que ya hemos dicho, cantarla y al parar si podemos colgarlo en la pared si podemos colgarlo en una superficie para que el niño esté de pie porque cuando acabe la canción lo que tiene que hacer el niño es seleccionar una de las acciones podemos colocárselo en el suelo que la lija del suelo no es mejor si lo podemos colocar si tenemos acceso a al velcro esto que se pega hay unas tiras de velcro que podemos poner un trocito aquí y otro en la pared y pegarlo si no con cero tienes una pizarra magnética como sea pero luego veis que esté pegado en alguna superficie entonces cuando agarramos la melodía en la cual nos movemos un poquito el niño se acerca que indica la acción que hay que realizar si en este caso elige bailar ¿vale? y con la misma melodía que hemos cantado la canción empezaremos baila, 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 ¿vale? empezamos a bailar ese baila, baila, baila que acabamos la melodía nos sirve como refuerzo verbal para que el niño sepa y recuerde la acción que hemos escogido y la que tenemos que hacer pararíamos y volveríamos a empezar la melodía nos sirve como introducción a la acción que vamos a realizar y iríamos realizando así acciones hasta que nos aburramos o bueno hasta que queramos cambiar de actividad o paremos nuestro ratito de música si hay otra variante que podemos hacer que también hago en clase que es usar lo mismo pero en vez de asociarlo con algo de psicomotricidad con acciones como bailar, saltar o tal podemos usar unos dibujos e instrumentos cantaríamos la melodía y al acabar la melodía el niño elige que instrumento va a tocar en este caso puede ser una bandereta o una maraca y nada, igual la baila de cancencita y debemos tener un ratito donde nosotros tocamos la bandereta vale en este caso como los instrumentos generan ruido es mejor acompañar tocar la bandereta el instrumento que ha elegido el niño con nosotros con nuestro instrumento o el mismo si puede ser ¿vale? porque mientras vamos a estar tocando al final nuestras órdenes verbales van a tener que estar salgando por encima de la música y va a ser una interferencia que nos va a venir bien entonces simplemente es acompañarle ¿vale? tocando puede ser otro instrumento, no hace falta si tenéis dos banderetas, dos maracas, perfecto en el caso que no tuvierais hacerse impresora vale como todos estos pictos y estas imágenes yo las saco de google las podéis usar en una tableta por ejemplo ponemos la tablet o el móvil y en vez de apoyarnos en un soporte de papel nos apoyaríamos en un soporte digital y las imágenes que lanzaríamos para completar el juego estarían en la tablet, en el ordenador o en el dispositivo que tengáis vale y nada vas a hacer una recopilación de material aquí arriba de todo lo que podéis usar y con esas tres variantes y vamos ahora voy a enseñar prácticamente como se hace la canción como se canta por si alguno tuviera un instrumento en casa que es un piano o una guitarra la pueda tocar de todas formas colguéis ya un vídeo con las canciones de despedida vale que sepáis que no hace falta tener un instrumento para cantarlo la misma melodía que yo canto la podéis cantar a capela vale y tiene el mismo efecto si tenéis acceso al instrumento vale perfecto pues lo podemos tocar y 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